La de 100% de debatibilidad de Ángel Sí, lo pusimos al descanso Lo puso Víctor Molina y dije, verás Se viene la gafada de todos los días Lleva 50 partidos con el Atleti 42 victorias y 8 empates Cuando marca gol en la liga Lo ponemos y justo la derrota Hoy, pues no Ni el gafo de Atlético Stats Puede con Ángel Correa Talismán, eh Talismán, es que ya no es que sea El ángel del gol, ¿no? Como nos posta ahí por Twitter Sino todo lo que transmite más allá de los goles Los giros, los desmarques La malicia en todos sus movimientos Es super locura, el martirayer de Correa es 100% Correa Es ese jugador el que vimos ayer Ese jugador al 100% No sé si has leído La prensa marquista hoy o no Vamos a comentarlo un poquito Eso sí también Es que A mí me aburre, pero me aburre me refiero A lo de siempre, ¿no? Que siempre, pues al final, en contra de ellos Todo Siempre tienes que darle una vuelta a todos Siempre tienes que tergiversar Pero me parece increíble La verdad que pasa Que El Atlético de Madrid Según está Me estás diciendo, Edu Que se va a inventar una lesión Pero si no teníamos ni jugadores Para jugar en Pamplona Te vas a inventar una lesión Edu Cada vez que controlaba de espaldas Y giraba O orientaba un control Era situación de gol, eh Una locura Es como se gira el cabrón, eh Es que se gira Que da gusto O sea, yo en la segunda parte Que lo vi un poco más arriba Donde me suelo sentar Estaba ahí en el fondo Y me cambié de sitio a sentarme Y todo eso Digo, es que lo bien que jugaste, tío Al fútbol No tiene sentido Ojo, Javi Alias Muchas gracias Por esa sub Por esa prime Esa sub Y eso Que lo he tenido que decir Que yo digo Este tío ¿Por qué juega también al fútbol? En plan, no lo entiendo ¿Desde cuándo? ¿Por qué siempre le ha agiteado Tanto la grada Si este tío gira Y juega Genial? Porque, ¿sabes qué pasa? Que al final Correa tiene dos versiones Totalmente opuestas, ¿no? La versión de 10 Y la versión de 4 Y claro Cuando pasas de un 10 A un 4 Pues hay gente que O no tiene la paciencia suficiente O no tiene el fútbol suficiente En sus retinas O tiene mala memoria, ¿no? Una de esas tres No sé cuál será Pero supongo que habrá un poco de todo Entonces Es lo que le sucede a Correa, ¿no? Que o te resuelve el partido O parece que cada acción En ataque Te la... ¿No? Te ha fallado muy claras Dice Víctor Canales Bueno, al final ¿Qué jugador no ha fallado En ocasiones claras, no? Ya, a ver La del Levante histórica La del Levante En el campo del Betis también, ¿no? Si no me equivoco Sí, hostia La del Betis también Que le dio el abrazo A aquel Simeone Sí Pero, hostia Es que también ha tenido partidos El puntín de Correa, ¿no? Ahí en Valladolid En la Liga, ¿verdad? Claro Al final No sé Ayer Lo están mirando ahora Su séptimo doblete Con el Atlético de Madrid En todas las competiciones Cinco de ellos En el Metropolitano Y cuidado al dato Que te doy ahora Ningún jugador Ha marcado En más partidos Un doblete En el Metropolitano Que Correa Como diciendo que Al final Tiene un idilio Particular con el Metropolitano Que ya van muchas De acabar el partido En goleada O bueno Partidos decisivos Como este 3-2 Y que Correa marca Más de un gol Yo creo que además Se le da bastante bien Jugar en el Metropolitano Increíble ese dato O sea Sí, tiene Te va a mirar también A ver cuál es el jugador Con más goles En el Metropolitano En total Será Griego Probablemente Probablemente Sí Ya te lo miro Ya te lo digo Pero lo que decíamos Lo de los giritos A mí eso Vamos Lo del control Regata y Correa Esto mundial Literalmente O sea Yo creo que es de los jugadores Que mejor hace eso En todo el mundo A ver Sí Y luego ya más allá Más allá de eso Ahora qué Porque había Había un dato por ahí Este sí que lo Este no lo tengo apuntado Pero me ha parecido Muy muy interesante Que se lo leía Víctor Molina Por Twitter Así lo encuentro De cuando juegan Griezmann Y Correa juntos Que es que al final Ahí hay tema Ahí hay tema Porque cada vez que juegan juntos Los dos Mira Lo puso Mosqueperro3 En Twitter La pareja Griezmann Correa Ha jugado Once veces Juntas Con el argentino de nueve Entre el último año Y este Estadísticas en esos partidos Correa Ocho goles en once partidos Griezmann Siete goles En once partidos Es decir Cuando han jugado juntos Con Correa de nueve Entre comillas Han generado entre los dos Quince goles En once partidos Es decir Yo creo que se vio muy bien Sobre todo en los primeros quince minutos Edu Se complementan A la perfección El taconazo Que le deja a Griezmann En la primera parte Que luego la manda al palo Si no me equivoco Locura A ver A mi lo único que es Que me gusta mucho Morata Y creo que Morata Tiene que jugar Y creo que al fútbol Se juega con nueve Pero Si que es verdad Que es que es indegociable La estadística O sea No hay No hay más Pero bueno ¿Qué pasará? No sé Yo creo que Morata Seguirá jugando Sinceramente Ya Este fin de semana Real Sociedad Bueno Feyeno Entre semana Lo bueno es que además Tanto partido ahora Que puede rotar Además Ya pero es que además Que Morata también está de puta madre Quiero decir Que Morata está Pichichi Después de Bellingham Creo ¿no? Sí Está Bellingham Lewandowski y Morata Empatados O Lewandowski no sé si metería Este fin de nuevo acuerdo Lewandowski no metió Está Bellingham con seis Luego Lewandowski con cinco Morata con cinco Y otro jugador con cinco No recuerdo Cubo creo que es Por eso Entonces Lo dice aquí Tomigui dice por el chat Dice Correas trabajo siempre Y chispazos de genio A veces sí A veces no El trabajo siempre lo tiene Según él Ha jugado poco de delantero Donde realmente es letal Ha jugado mucho tiempo Es jugado a banda Donde no brilla igual Estoy muy de acuerdo con él Es verdad que Correas Ha sacrificado durante mucho tiempo En muchos partidos En ese 4-4-2 en derecha Donde lógicamente Tiene más recorrido Defensivo y ofensivo por banda Más desgaste Y luego que está más lejos De donde es letal Del área Sí Bueno puede ser A ver también creo que Yo se lo compro Yo se lo compro Pero también a Correa Correa I.K.J. Pasan cosas A mí es que Correa me parece que es un jugador Que siempre tienes que tener En tu equipo Y es ese Justo con él Pero sobre todo Cuando jugaba en la banda derecha Yo creo que también aportaba mucho A lo mejor no aportaba tanto En cuanto a las estadísticas Del gol Pero es un tío que defendía Y defiende bien Y baja a defender Y todo eso Sí A ver en cuanto a defensa No era el problema El problema es que a lo mejor Le perdías en situaciones O en zonas Donde podría ser mucho más decisivo Como ayer dentro del área El girito ese que hace En la segunda parte Y la banda arriba Bueno el remate de cabeza Que es un remate De vamos De Álvaro Morata Prácticamente Y entonces yo creo que es Donde Tiene esa chispita Que a Atleti Le da un toque diferencial Al ataque Yo creo Puede ser Sí Puede ser Sí Pero a ver Lo que pasa es que es lo que hablábamos siempre Al final El problema de Correa Es que tiene que suplir O tiene que actuar Después de Griesman Y es muy complicado Sí Es que tienes que actuar En el mismo sitio que Griesman O después de Griesman Y claro Ayer Bien Ayer los dos juntos bien Claro Pero además Lo que tú dices Cuando vuelve a Morata Morata estaba bien Tiene que jugar No creo que le Influya en nada A la roja vista En Pamplona Es posible que el último gol De Correa en Champions Sea el 1-3 a Aeroporto A ver Puede ser Creo que no ha marcado en Champions Puede ser Puede ser Claro Hace no sé cuántos partidos Hombre El año pasado no marcó Es que no sé si era Que no había marcado Bueno en Champions Ha marcado porque marcó Creo que fue al Benfica Espera Sí pero que el año pasado No marcó Quiero decir En Champions Ha marcado Dos goles Uno en la 21-22 Y otro en la 15-16 La 21-22 El de la 15-16 Es contra el Benfica Y la otra contra el Porto Sí Que nos destroza Nico Gaitán Sí El día de la Bengala Eso es Y el último gol de Correa En Champions Es el 1-3 Por Porto Sí sí En la 21-22 En diciembre En 2021 Sí A lo mejor la Champions Es su gran pero Entonces viendo también Sus números en Champions A lo mejor sí que apostaba Por sacar a Morata Y al final Lo de Ángel Correa Otra vez de 10 El problema es Lo que comentaban por ahí Los chispazos A veces sí A veces no Veremos si es la de Cal O la de Arena Contra el Feyeno O contra la Real Sociedad Pero el partido de ayer Si Atleti lo gana Es Bueno No voy a decir única Y exclusivamente por él Bueno Es el primero que saca la cara O sea No es que sea única Y exclusivamente por él Pero es el primero que saca Ahí la cara delante Para decir Oye Que hay que Remotar esto